¡Suscríbete al canal! 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 O lo mismo no O lo mismo no, o lo mismo era al revés Ya, ya dudo En fin, vamos a aprovechar Ya que Broda está O sea, Broda está aquí En mitad de en medio Así que la curamos Aunque solo tenía 4 puntos de daño De acuerdo, mejor Realmente Jacob lo hubiera necesitado más Pero bueno, Jacob no está expuesto En principio Para eso Ya, movemos aquí a este personaje Lo coges Le cantas Y que cure de nuevo Bien pensado, bien pensado Y hacemos El trencito chuchu Por aquí Le hacemos un Un cura Y ya está Vale, me parece bien De todas maneras Aria se preocupaba porque Teníamos que derrotar a todos los enemigos Si vamos a la montaña, la montaña va a la bomba Y este es un claro ejemplo de ello La montaña está viniendo a Mahoma Lo cual está muy bien Pero lo siento Es que todavía estoy en shock O sea Tres aliados Potenciales En cosa de 40 minutos Lo siento Estoy desolado ahora mismo Dejad que vengan a Pórbola Madre mía Dejad que vengan a Pórbola mía Cero de daño que nos hacen Hala Por ahí con A distancia Puñeteros En modo dragón Por lo menos en modo dragón No te hacen daño Vale, bien Está rotísimo ahora mismo Es que el otro encima Un crítico Te ha hecho Es que Guau Venga, anda Gracias A un valiente que se quiera acercar Gracias No te hacen nada Nada En modo dragón Nada Anda Revienta Vamos a hacer aquí 26 Bueno O quien dice 26 Dice más Dale broda Dale 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 No, no No se ha acabado Quedan muchos más Madre mía Es que No te creas que se acercan No te creas que se acerquen En ningún momento Y la de hijos Que hemos perdido Piénsalo Tres hijos Ella piensa los hijos Piénsalo La de hijos Que hemos perdido Bueno, realmente Solo hemos perdido uno Porque son los de los Personajes masculinos ¿No? Creo que sí O sea, solamente Hemos perdido al hijo De De Este Saizo Que casi ha perdido A su hermano A su hermano A su hermano Madre mía En fin Aquí tenemos a la pareja Perfecta ahora mismo Y si quieren venir Que vengan a Portakumi ¿Sabes? Yo voy a hacer ahora Bastón Bastón floral Que curemos a A Broda Aunque sea en tres puntos de daño Vale Y no descarto Que ahora mismo Quitad aquí a Sakura Echadla para atrás Meter aquí a Azura Y por pasiva Andar cantando De hecho No descarto Meterla aquí Aunque reciba puntitos de daño Ahora mismo Puede cantar Y a Akumi Y entonces Akumi puede De hecho está un golpe a otro Bien Vale Y así agilizamos un poco El trámite, ¿no? Bueno, sí Mira, sí Es que el solito El solito se basta Bien O sí Mira, tenía ventaja El arco frente a Shuriken Y además crítico Si todo esto está muy bien Pero ¿por qué Saizo? ¿Por qué? ¿Y Reina? ¿Por qué Reina? Orochi también Queríamos tener magos En esta partida Bueno, de momento Hayato Aunque no usemos Sorrido Mita sea Cuando tengamos la partida De honor ¿También se nos morirá Leo? ¿A la primera de cambio? Espero que no Bueno Que vengan a por nosotros Yo lo pongo ya ahí A cámara rápida Venga Bien Este sí nos va a hacer daño Además seis, ¿eh? Este tiene que estar Claro, es promocionado Este es promocionado O sea Nos estamos enfrentando A unidades promocionadas Eh Hay que farmear, Brody O sea Hay que farmear ya O sea Madre mía Anda con el mago, ¿eh? De las narices Joder, ya te digo Venga, por favor Cárgate el hombre Ah, tú que has llamado Sí, muy bien, Takumi Muy bien, Takumi Es que madre mía, ¿eh? ¡Hala, venga! ¡Hay otro más! Y este también está promocionado Creo, ¿eh? ¡Hala, hay otro más! Sí Venga, va Si me vas a dar Sí, claro que te va a dar Menos mal que el otro No te hace daño Pero Menos mal Que entre Tú la piedra dragón Y Takumi Ahí está Ahí está el truco Dalarme el truco Es que fíjate Es que Broda Ahora mismo está Bajo mínimos Ahí está el truco Dalarme el truco Y ahora vamos a hacer Bastón Curamos Madre mía Madre mía ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! En un momento, ¿eh? En the one moment In the middle nine Dieciséis ¿Estás seguro que deberías meterle Sí Ahí Porque ahora cojo Le doy amor Te envía a tu casa Eso está muy bien En realidad Pero El problema es que luego está ahí el otro 23 y 2 No 23 y 2 son 25 Vale Y él como mucho me hace 14 14 Tenemos 27 de vida Vale Así que nada Vale Y te los hace Pero para eso tenemos A nuestra amiga Que le canta de nuevo Y termina el trabajo Bueno, al menos termina el trabajo Pero Vale Ahí está Y en principio Habríamos limpiado Todo el sector izquierdo Con sudor Y sangre Mucho sudor, sangre y lágrimas No es por nada, ¿eh? Porque Orochi Reina Saito Es que mira toda la experiencia Que ha ganado aquí Takumi en un momento Orochi Reina Saito Tendremos En nuestros corazones Os tendremos Han quedado solamente 3 enemigos Ay Madre mía Solamente digo Madre mía En fin Vamos a meter aquí Un bastón floral ¿De acuerdo? Es necesario curar Un poquito A Takumi A Takumi Y nada Vamos a continuar Nos queda aquí el líder Aunque antes Vía llamar la atención De este maestro ninja Pero me gustaría Llamar la atención Con Broda Que es la que aguanta bien Los golpes Entonces Ahí recuperamos Un poquito de vida Vamos Broda La Uy No me dejas moverlo Venga va Venga va Te meto por aquí Que venga el otro A ti te meto por aquí atrás Y tú puedes terminar Y tú puedes terminar De curar Venga va Bastón floral Vale Vale ¿Y quién va a venir? Pues creo que va a venir Este señor Vale Y pasamos turno Vale Vale Como mucho Nos hace 2 puntos de año Vale En principio con la pasiva azura Nos recuperamos Te los hace Es que como se nota Que están en dificultad Difícil El juego Vale No se deja Ni uno sin hacer Y ahora Vamos a hacer lo siguiente ¿Quién tiene la llave del cofre? Pues no lo sé ¿Quién tiene la llave? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Voy a darle aquí a esperar Tú vas a venir aquí Le vas a dar amor Del bueno No Este no tiene la llave del cofre Me pregunto bien la tenía Pues lo mismo la tenía Alguna de las que se ha cargado Nuestra amiga suicida Oh Sí Que sabe ¿verdad? Además ahora Como nos han matado a Saito Pues es un ninja Menos que tenemos Para abrir cofres Todos son ventajas Madre mía No es que isle sufrir Pues toma sufrimiento Sí, sí Toma sufrimiento Toma dos tazas En fin Acabamos aquí con el tema Vale Último ninja peligroso Nos quedaría una curandera Y todo el tiempo del mundo Después de rotar al líder Todo el tiempo del mundo Obviamente de coger Y ir a A por el cofre Y tal y cual Supongo que tendrás que enviar a Kaze Porque la llave no sé dónde estará Quién la tendrá Ni que nada Así que Claro, pero Kaze Cuidado no se meta en el En problemas Vale Entonces Vamos a ir metiendo ya Estatéficamente ¿Por el grande? No se puede rodear y llegar al cofre Obligatoriamente tienes que llegar hasta A ver Si tuviéramos Kaze Podemos hacer Taxi Pegaso Buena idea Vale, podemos hacer Vamos a hacer taxi Pegaso En ese sentido Así que no te preocupes Vale No obstante Vamos a ir metiendo aquí unidades Vamos a pasar el turno A ver qué pasa Vale Realmente nos hace Pupa Nos recuperamos Vale Y vamos a ver Creo que podía pasar Y no podemos pasar por ahí Vale Así que necesitas taxi Pegaso Sí o sí Necesito moverme cuanto antes Vale Tú vas a venir aquí Vas a cantar Patatín patatán Y avanzamos Venga va Hacemos parada en Azura Para que nos dé un poquito más de energía Sí Una paradita rápida en Azura Y luego Nos canta una copla Ay Que nos han matado aliado Madre mía Es que ha sido Vamos a separar Vale Aquí A ti te voy a quitar de en medio A ti te voy a quitar aquí de en medio Porque ahora mismo ni pinchas ni cortas aquí Campeón Decíamos que íbamos a llevarle Hacia el cofre Volando Sí Vale Vale Lo siento Venga va Fin Vale Ahora Vamos por aquí Atacamos 14 Y 3 Daríamos 17 Nos hace 12 Le dejaríamos con Nos 8 puntos de daño aproximadamente Vale Pero aún no vamos a atacar Porque no tengo garantizado Que obviamente Takumi luego llegue Así que Vamos a aprovechar Vamos a subir Y vamos a pasar otra vez el turno Vale Te sugiero que cojas al Pegaso Lo pongas Fusionado No que lo fusiones Y que luego te haga Canto Azura Vale Vamos a hacer lo de Relevar Ahí está Esperar Azura Vas a moverte aquí Cantas Vale No Sí Tienes razón Es que vosotros no lo veis Vale Pero tenemos ahora mismo La batería bajo mínimos Y por eso estamos mirando Estamos mirando Súper rápido De que no nos quedemos Si No se para la grabación Ni nada Venga va Separar Te separo aquí Justito Vale En el siguiente turno Pues tienes a Kaze Justo enfrente Para coger el cofre Vale Entiendo que lo mismo No hace falta aquí Ni broda Ventaja Bien Eh Bueno vale Tenías que cargarte A todos los enemigos Entiendo que vas a esperar Para cargarte al último Sí Pero Ese arquero No puede ser Ah Yo sé El rey El rey de tu tumba En tu caso En fin Más de un nivel Nos hemos cargado Al líder Vale Venga Vale Vamos todo deprisa Shuriken de acero Bien Y ahora ya Kaze Coge el cofre Y ahora Vamos a ponernos aquí Porque parece ser que Tiene Llega Sí sí Tiene todo el rango Abre el cofre Lo primero de todo ¿Cofre? ¿Qué puerta? Ah claro La puerta Cosimos un sueño maestro Vale Venga va Movemos aquí Azura La metemos por aquí Puede cantar Incluso Nada Ya nada Vale Le canta a Broda Y así Broda Se puede poner más Por delante No pasa nada Podría haberlo hecho así Pero bueno Si nos va a tocar Con el arco Sí o sí Hay bastón floral Venga va Fin Dios Bueno Madre mía Nos quita 14 Pero bueno Ya podíamos haberle reventado De verdad Pues sí Pero bueno En fin Yo creo que ahora Con Jacob Nada que le haga Seguro que te lo cargas No es por nada Azura Valiente Dale Azura También tiene que hacer su cosita Ella Claro Sus cositas Pues venga Reventado Superado el mapa Sin aliados Bien Sin aliados Bien Hemos venido para nada Bien Y ya fuera de cámara Pues ya podemos Armear Bien Ya nos hemos desechado El enemigo ¿Dónde está Cagero? La he encontrado Broda Aquí Ahora está hecho Me han matado Ahora Cagero También la han matado Sí No Pues no Mira No Al menos Cagero Ha sobrevivido Señora Broda ¿Qué hacéis aquí? Me dijeron que habías traicionado Señor Ryoma Y os habéis dado a la fuga No Fue un malentendido No he traicionado a nadie Si necesitáis una prueba Bueno Estoy viajando con ella Y Takumi también Ya lo veo Señora Broda Os ruego que me perdonéis No te preocupes Cagero Me alegro de que estés a salvo ¿Cagero? ¿Estás herida? Bueno al menos Saizo Que no estaba muerto Que estaba desbarrando No ha quedado inhabilitado Para la lucha Pero ya Saizo ¿Tú también estás aquí? ¿Por qué estáis todos en Mokushu? Es que no es obvio Es que no es obvio Vinimos a salvarte Estoy en deuda con todos vosotros Por la naturaleza de mi trabajo Tengo que estar preparada Para morir cualquier día Gracias por evitar Que ese día fuera hoy Ya puedo transmitir El mensaje del señor Ryoma ¿Así que sabes Dónde está nuestro señor? Sí Cuando nos separamos El señor Ryoma Iba a Chebe Cerca de la frontera de Nor ¿Chebe? Correcto Es la región No hay revueltas Contra las fuerzas norias Por lo visto No podían seguir tolerando La opresión norgia Y se han sublevado El objetivo del señor Ryoma Es aliarse con los rebeldes Para entrar en Nor Veo que nuestro señor Sigue siendo un imprudente Debemos localizarlo Antes de que le ocurra algo Broda Dirijámonos al puerto Para cruzar el Chebe Necesitamos un barco De acuerdo Deberíamos darnos prisa Vamos a necesitar La ayuda de Ryoma No sé por qué Pero creo que sabe algo Del dragón Del que habló El archiduo Keizana ¿O no? ¿O no? En fin Superado el episodio Y por fin No despedimos de vosotros Que nos queda Nada de batería Esperemos que os haya gustado Un me gusta Cierre a muchos Suscribiros Comentáis las cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego No es en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!